La palabra es la diputada Romina del Pla. Muchas gracias, señor Presidente. Reciba mi saludo también en este momento. Gracias, diputada. Bien, no tengo dudas que tenemos que votar esta ley, no tengo dudas que es un avance. En ese sentido, por supuesto, sumarme a las felicitaciones a los padres de Justina, pero también a todo el entorno que se ha preocupado, que ha difundido, que nos ha visitado, que se ha encargado de que tengamos perfectamente claro qué es lo que vamos a votar hoy. Y no tengo dudas que esta ley es importante porque, sin haber vivido algunas de las experiencias que aquí se desenvolvieron, sí, cada vez que me consultaron, dije, sí, soy donante. Cuando tuve que renovar un DNI, cuando tuve que hacer algún trámite donde estas consultas estaban instaladas. Pero resulta que mucha gente seguramente hizo lo mismo que yo. La convicción de que si nos ocurriera algo, siempre es bueno, y es un criterio de vida, ser solidario con los demás. Estos son criterios que rigen mi vida, como la de todos mis compañeros. Pero esto no alcanza. Justamente con la ley vigente, esto no alcanza. Hay muchos obstáculos para que esta expresión, en el caso de que se hubiera producido, se llevara a la práctica. Por eso creo que es muy importante este criterio que con esta ley de algún modo se invierte. En este punto creo que es fundamental alertar que esta idea de superar la necesidad de la expresión favorable y luego que esto sea ratificado por los familiares, seguramente va a resolver uno de los aspectos, que es la posibilidad de acceder a un mayor número de órganos disponibles para los trasplantes. Sin embargo, quiero decir porque estas leyes, como acá se mencionó, que llevan nombres propios, como luego vamos a tratar Brisa y demás, llevan estos nombres propios, pero a la vez están generando una expectativa y son miradas por una enorme cantidad de familias que están esperando que de algún modo esta votación resuelva uno de los graves problemas que hoy están seguramente dominando gran parte de su cotidianeidad, de su vida. Pero es el deber alertar que no es del todo correcto colocar en la responsabilidad de las personas o de los donantes, incluso de sus familiares, que se hubieran podido llevar o no a cabo las donaciones de órganos hasta el momento. Aún con esta ley tenemos que ver la enorme responsabilidad del Estado en que hayamos llegado a este estado de cosas. Y aún con esta ley vamos a tener que ver cómo se implementa esta ley en el sistema de salud que hoy tenemos. Y este ya es un problema mucho más profundo. Espero que un primer deber que tenemos en esta Cámara es que cuando toquemos el presupuesto de este año, tengamos claramente en cuenta esta ley que estamos votando en función de resolver el presupuesto que realmente necesita el sistema de salud. Porque no se trata de la teoría de cómo es el encadenamiento de los acontecimientos que en el caso de esta ley, de esta necesidad de la práctica de la donación, tiene que ser muy exacta porque el tiempo es oro, porque efectivamente desde que aparece una posibilidad de una donación, si no se mantiene la cadena para que efectivamente eso llegue desde el traslado, el médico que tiene que ablacionar, luego que llegue el órgano donde debe llegar en tiempo y forma, que todo esto se pueda producir. Todo eso está cuestionado por el sistema de salud que hoy tenemos, descentralizado, desfinanciado. Y entonces este problema es fundamental porque debemos recordar que el cuarto hospital en Latinoamérica en materia de especialización y de equipamiento debió tener una movilización hace una semana de 10.000 personas para evitar que le recortaran su presupuesto al 40%, que es el hospital del cruce de Varela que aquí ya se ha mencionado. Y esto es muy importante porque si no vamos a votar con las manos o con la tecla una ley y luego se va a borrar con el codo gran parte de todo esto. Y esto es lo que no debe ocurrir y por eso debemos defender un sistema de salud público que esté a la altura de nuestra población, que nuestra población es solidaria, siempre solidaria cuando entiende el problema del otro, siempre solidaria. Por eso no es casual que cuando la población conoce un caso, efectivamente reacciona en forma positiva. Ahora, ¿cuántas de esa reacción positiva efectivamente se pudo canalizar? Ahí está el problema de la responsabilidad del Estado, ni de las personas individuales, ni de los familiares. Y este punto también está cruzado por otro que no puedo dejar de mencionar, que es el negocio privado de la salud. Y ahí también tenemos un aspecto que mirar, porque efectivamente no vaya a ser cosa que ahora haya más, con esta ley haya más posibilidad de acceder a los órganos para los trasplantes, pero resulta que empecemos con bloqueos de los diagnósticos médicos y demás, porque para toda una ala de la salud privada es un gran negocio tener pacientes con enfermedades crónicas. Y esto también es un tema que tenemos que mirar, porque aquí hemos discutido recientemente otra ley, que estoy absolutamente orgullosa que le hayamos dado media sanción, que es la ley del aborto legal, seguro y gratuito, y que en ese punto también vemos un lobby de las patronales privadas de la salud para tratar de bloquear que se aprueben estas leyes. Por eso creo que otro aspecto que es fundamental de este texto que estamos sometiendo a votación es el de la capacitación del personal, de los trabajadores de la salud, para que no dependamos simplemente de aquellos especialistas que están en la Ciudad de Buenos Aires o en algún centro urbano, sino que efectivamente podamos extender esta capacitación y por supuesto los recursos, los elementos, los hospitales y los espacios para poder desarrollar esto correctamente. Así que para no ocupar más tiempo, quiero decir que efectivamente la defensa de la salud pública va directamente de la mano de la aprobación de este proyecto y en este punto espero que no se vea demorado, ni tapado, ni obstaculizado ese presupuesto tan necesario para la salud en pos de los acuerdos, por ejemplo con el FMI como tengo aquí en el cartel, o de los acuerdos para sostener a los especuladores internacionales. Muchísimas gracias a cada uno que ha hecho posible esta ley. Muchas gracias. Gracias señora diputada.